¿Por qué quieres ver lo mejor del deporte? ¿Por qué quieres conocer a fondo todo sobre las mejores jugadas, tablas de clasificación, posiciones de los equipos y análisis? ¿Por qué quieres saber aún más sobre las personalidades más relevantes y destacadas del deporte? Técnicos, jugadores, directivos. ¿Por qué sabemos que el deporte lo llevas en la sangre? Porque sabemos que es tu pasión. Tenemos para ti, desde las gradas. Todos los sábados a las 6 de la tarde. ¿Por dónde más? Por aquí, por Aventura Televisión. Vive la experiencia.